Invitamos a subir al escenario a la candidata decana por Nueva Unlar, María Inés Peralta de la Fuente. María Inés Peralta, candidata decana del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Es abogada y procuradora, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional. Profesora titular ordinaria de la Cátedra Derecho Privado de la carrera en Tecnicaturas Jurídicas, profesora adjunta ordinaria en las cátedras Derecho Privado I, Derecho Civil I y Derecho de Daños de las carreras de Abogacía, Escribanía y Procuración. Docente investigadora categoría 5, directora de trabajo final de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Católica de Salta. Dentro de la gestión universitaria se desempeñó como consejera suplente del estamento docente, año 2021-2024, consejera titular estamento docente 2010-2013, integrante del consejo consultivo de la carrera de Escribanía y de la carrera de Abogacía. Además de su trayectoria como funcionaria letrada del Estado, Fiscalía de Estado de la Provincia de La Rioja. María Inés Peralta, Movimiento Nueva ULAR. Es el turno de presentar a Antonio Nicolás Brizuela, candidato a decano por Universitarios Unidos. Antonio Nicolás Brizuela, candidato a decano del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Es abogado y magíster en Derecho Procesal, graduado de la Universidad Nacional de La Rioja, diplomado en asesoría jurídica del Estado y mediación. Su carrera en la UNLAR abarca desde el año 2007, desempeñándose como trabajador no docente y ocupando cargos de relevancia como jefe de despacho y secretario administrativo en diferentes departamentos académicos. Actualmente se encuentra con licencia en su cargo no docente por funciones de mayor jerarquía, siendo el actual secretario de Asuntos no Docentes de la UNLAR. En el ámbito docente es profesor titular concursado y ha participado activamente en la formación de futuros profesionales en carreras de grado de la universidad. Además ha sido director de la Escuela de Postgrado del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas y director de diversas tecnicaturas, como la de subastador y martillero público, de tasador y corredor inmobiliario y de gestión jurídica. También ha contribuido a la investigación universitaria, estando categorizado por el programa de incentivo de docentes e investigadores. Antonio Nicolás Brizuela, Universitarios Unidos. Ahora recibimos en escenario a la candidata decana por gesto UNLAR, Laura Lorena Leguizamón. Laura Lorena Leguizamón, candidata decana por el Departamento Académico de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Económicas. Es directora en Ciencias Sociales y Humanas, título otorgado por la Universidad Nacional de Quilmes. Magíster en Estudios Sociales para América Latina por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Cuyo y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Rioja. Se desempeña y ha desempeñado en diversos cargos de gestión para la UNLAR. Fue subsecretaria de Ciencia y Tecnología en la CECID, codirectora del Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, directora de la carrera de grado, licenciatura en Trabajo Social. Es actualmente directora de la Maestría en Educación Superior del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Directora del Instituto de Estudios de Género del Museo UNLAR, directora de la revista científica Abordajes, revista de Ciencias Sociales y Humanas del Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas y Económicas. Asimismo, ha representado a Sociales en el Consejo de Becanos de Ciencias Sociales. Es representante de la carrera de Trabajo Social en la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social. Docente de grado y posgrado de esta universidad y otras universidades del país. Además, fue becaria doctoral de CONICET. Siendo estudiante de esta casa, obtuvo diversas becas internas de investigación. Actualmente es investigadora y extensionista del área antropológica del Museo UNLAR, formadora de becarios y becarios CONICET, CIN e internos. Dirige diversas tesis de grado y posgrado y publica sus resultados en revistas científicas nacionales e internacionales, así como en libros de producción local. Los temas en los que se especializa son género y ruralidad, antropología social, participación política de las mujeres en políticas públicas y teoría deocolonial. Lorena Laura Leguizamón, gesto UNLAR. Muchas gracias. En esta primera ronda, cada candidato y candidata presentará su plataforma política. Contarán para ello cada uno con tres minutos. Inicia María Inés Pilar Peralta de la Fuente por Nuevo UNLAR desde este momento. Bueno, el Movimiento Nuevo UNLAR ha elaborado una serie de propuestas integrales que hoy venimos a presentarles y que buscan reconstruir y transformar la UNLAR en un espacio de excelencia académica, de solidez institucional y de equilibrio financiero. ¿Por qué digo reconstruir y transformar nuestra UNLAR? Porque es de público conocimiento que nuestra universidad en estos últimos tres años está atravesando una gran crisis económica, institucional, administrativa, que la ha puesto en el foco de las críticas, no solo de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad riojana y de otras jurisdicciones. Por eso, asumimos hoy un gran compromiso, que es hacer de la universidad y del Colegio Preuniversitario General San Martín un lugar de referencia académica en la formación de profesionales, en la generación de conocimiento y en su transferencia a la sociedad. Tenemos que trabajar tres ejes bien concretos. En el orden académico debemos garantizar la calidad académica con políticas educativas claras, precisas, que contengan estrategias de evaluación permanente en el orden a la enseñanza, a la investigación, a la extensión. En el orden institucional debemos modernizar la estructura organizacional de la UNLAR, así podemos agilizar y hacer eficiente el trámite administrativo. En el orden económico financiero debemos administrar, generar y monitorear de forma permanente los recursos disponibles, a fin de que los mismos sean distribuidos conforme a prioridades institucionales que se van a establecer. Solo un trabajo organizado en equipo con la intervención de todos los actores de la comunidad universitaria y del Colegio Preuniversitario General San Martín y poniendo especial énfasis en el apego y en el respeto a la normativa vigente, podrá posicionar a nuestra UNLAR en el lugar destacado que se merece, no solo a nivel regional, sino también nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias. Le sigue Nicolás Brizuela por Universitarios Unidos. Buenos días a todos. Con la finalidad de presentar nuestra plataforma de campaña, tengo que mencionar mi formación académica. Más allá de lo que se ha mencionado, yo he caminado la universidad desde más de 25 años como estudiante en donde me inicié como ayudante alumno, luego me gradué, luego inicié mi carrera como no docente y gracias a los concursos docente, ingresé a la carrera docente y es el método por excelencia los concursos, y bajo el estricto cumplimiento de las leyes al llegar a ser hoy en día profesor titular concursado. Considerado lo antes indispensable, para pensar que un departamento con docente de jerarquía y calidad académica, deben existir concursos de antecedentes y oposición, bajo el estricto cumplimiento de los convenios colectivos vigentes, y no con el acomodo de la gestión de encurso. Asimismo, se deben realizar las evaluaciones pendientes establecidas en el convenio colectivo, para lograr a un departamento de calidad. Realizar un diagnóstico también, evaluación, el fortalecimiento de los planes de estudios y sus respectivos programas de cátedra, en forma conjunta con las direcciones de carrera, con sus consejos consultivos, para mejorar el diseño, el método de enseñanza, y lograr la formación acabada de sus estudiantes. Generar que todos los estamentos del departamento tengan la oportunidad de investigar, realizar extensión, sobre todo publicar sus resultados. Generar las vinculaciones necesarias para que los estudiantes, y sobre todo, desarrollen sus investigaciones, sus prácticas, y sobre todo, exterioricen sus conocimientos a la sociedad. Generar programas de seguimiento estudiantil, a los fines de incrementar la tasa de programa, llámese tutoría, o lo llamemos como ustedes quieran, pero en forma conjunta. En virtud, que para poder realizar todo esto, como en esta plataforma de campaña, es necesaria la participación activa del estamento no docente, en donde esta universidad, para lograr el desarrollo, y de las propuestas, es importantísimo gestionar las capacitaciones permanentes para la vinculación al efecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa Lorena Leguizamón por Gesto Unlar. Adelante. Hola, buen día. Soy Lorena Leguizamón. Yo también me quiero presentar como hija de trabajadores e hija de la universidad pública, formada en el sistema público, y toda esa amplia trayectoria no hubiera sido posible de no ser por la educación pública, que ahora es gratuita y también es laica. Quiero decirles que representa un espacio que se denomina Gesto, que no es caprichoso ese nombre, sino que cree que la universidad tiene que construir, tiene que sostener, y que tiene toda la capacidad y la potencia para transformar. En ese sentido, es que me postulo a la candidatura del decanato de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. También quiero contarles que estoy aquí representando a los 90 docentes proscriptos en nuestra lista, 30 estudiantes y 18 no docentes, que se sometieron a la elección, se querían someter, mejor dicho, a la elección de la voluntad popular, pero que una junta arbitrariamente les prohibió, les proscribió su presencia. Y esto lo necesito mencionarlo porque no es chicana ni mero capricho, se trata, hay pruebas contundentes, pruebas presentadas a la justicia. Así que mis disculpas a mis compañeros que no pueden estar aquí. Quiero contarles que este equipo nace del mutuo reconocimiento, del mutuo reconocimiento entre personas que transitamos en la universidad hace muchos años, hace 20 años por lo menos, cada una de las personas que integramos nuestro espacio. Además, contarles que hemos transitado por diferentes espacios de gestión y que eso nos da a nosotros la madurez suficiente como para encontrarnos en esta lista gesto que se propone trabajar de manera articulada, reconociendo que la universidad tiene un enorme potencial, potencial que queremos poner en valor, una universidad que queremos que es posible reconstruir, pero desde sus propias bases. Esta universidad algún día estuvo en el pasado, gozó de cierto prestigio en algunos componentes y queremos que lo vuelva a hacer. Esta universidad tiene toda la capacidad para renacer en ese sentido y para potenciarse mucho más. Si no, no estaríamos aquí las tres personas presentes, formadas y disponibles para el debate y poniéndonos en la consideración de ustedes. También decirles que nuestro espacio no cree que la educación tiene que ser mercantilizada, que es una lucha que estamos dispuestas y dispuestos a dar, que confiamos en que la democratización, en que la pluralidad y el compromiso de cada uno y de cada uno de los actores de esta universidad y de la comunidad riojana en general va a reconocer en estas palabras y se va a sentir identificado por este espacio y por esta candidata. Gracias. En esta ronda, los candidatos y candidatas debatirán sobre la propuesta de gestión para la excelencia académica. La dinámica consistirá en exponer durante dos minutos. Luego, el otro candidato le realizará una pregunta sobre ese eje, para lo cual contará con 30 segundos. Y finalmente, el primer candidato responderá la pregunta en un lapso de un minuto y 30 segundos. Iniciamos la exposición de María Inés Peralta de la Fuente por Nueva Unlar. Bien, la idea de excelencia académica debe estar presente en la agenda de todas las universidades, porque es una meta a partir de la cual las instituciones educativas formulan sus planes a futuro y redefinen el concepto de enseñanza. Hablar de excelencia académica es hablar de los estándares de alta calidad que las instituciones universitarias buscan en el ámbito nacional e internacional. Es por ello que nuestro espacio propone, a fin de garantizar la misma, actualizar los planes de estudio de las carreras que integran el departamento a los fines de poder adecuarlos a los estándares de calidad que marca CONEAU. Garantizar también las prácticas pre-profesionales a los estudiantes de nuestras carreras. Asimismo, debemos gestionar recursos para poder adquirir y renovar el equipamiento de laboratorios y la provisión de insumos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, también debemos asegurar el cumplimiento de la carrera docente tanto en su inicio como en su permanencia y promoción de cargos. Tenemos también que implementar proyectos de investigación y de extensión que sean interdisciplinarios e interestamentarios con las distintas sedes y delegaciones de nuestra UNLAR. Debemos asimismo reactivar los centros e institutos de investigación. Y por último, también debemos promover la formación continua del estamento no docente. Gracias. Ahora escuchamos la pregunta de la candidata Lorena Leguizamón por gesto UNLAR, quien tiene 30 segundos disponibles. Bien, quisiera preguntarle a la candidata si luego de la pandemia y hablando de la situación de nuestros estudiantes y que es un componente inescindible de la calidad académica, se han visto nuestros jóvenes muy afectados, sobre todo han manifestado problemas de salud mental. ¿Cuál sí ha pensado estrategias para abordar ese componente de contención que garantice la permanencia del estudiantado? El turno para responder es de María Inés Peralta de la Fuente, quien cuenta con un minuto y 30 segundos. Bueno, considero que todas las problemáticas que presenten, sean estudiantes o sean otros actores de la comunidad universitaria, hay que atenderla, por supuesto. Que no lo haya hecho esta última gestión no significa que yo no lo pueda pensar para la próxima. Creo que tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos una variedad de profesionales a nuestra disposición, que puedan de alguna manera formular algún plan de contingencia para atender esta problemática. No creo que sea la única y no creo que sea el único estamento que lo necesite. Así que desde ya que debería estar contemplado y creo que contamos con profesionales excelentes en nuestra universidad que pueden atender esta problemática y otras. Bueno, muy bien. Continuamos ahora con la exposición de Lorena Leguizamón por gesto a UNLAR. Adelante, por favor. Gracias. Estamos cansadas como comunidad universitaria de escuchar a la UNLAR siempre en algún escándalo. Estamos cansadas de que el Consejo Superior se reúna y no dé quórum, de que no haya tratamientos serios de los temas y no queremos, la verdad, es aún LAR para nosotros. Creemos que la calidad académica comienza por casa. Y en ese sentido, entendemos que hay algunos indicadores de Coneau que se tienen que cumplir, por supuesto, porque somos responsables de nuestras acciones. Sabemos cómo deben estar orientados, sabemos cómo actualizar los planes de estudio, sabemos cómo contener al estudiantado, sabemos cómo ejercer programas de grado y posgrado para que la gente se capacite y pueda salir adelante. Pero además de eso, creemos, y ya lo hemos dicho, en reiteradas entrevistas en los medios locales que estuvimos saliendo, que para que haya una verdadera calidad académica, el baño tiene que estar en condiciones, la biblioteca tiene que estar funcionando, abierta, disponible, con espacio de reunión para docentes, para estudiantes, el comedor no habilitado en el último tiempo, sino permanentemente, debemos gestionar becas, tenemos que tener recursos para que la universidad sea accesible a las personas con discapacidad, queremos reorganizar la base de las revistas científicas del departamento, es decir, que tenemos una ardua tarea. La calidad académica no es un simple indicador externo, ni como nos quieren hacer creer, mercantilizar o poner un costo, un valor por cada estudiante que transita esta casa de altos estudios. Es una oportunidad para todas y para todos los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Nicolás Brizuela hace su pregunta. Bueno, candidata, teniendo en cuenta las observaciones de Coneau en las acreditaciones de carrera de abogacía y contador, donde expresa, digamos, ciertos ítems de escasa participación, tanto en investigación, en otras cuestiones también, ¿cuál sería su plan de acción para debatir eso? Es el turno de responder de Lorena Leguizamón. Bien. ¿El reloj está? ¿Está bien? La reloj, por favor. Sí. Bueno, creo que en ese sentido esta candidata tiene vasta experiencia porque soy docente de investigadora y además extensionista, pero me he formado desde estudiante como investigadora, además he transitado por CONICET, además he sido consultora de algunos órganos nacionales, así que hemos planteado un programa de capacitación y de fortalecimiento, sobre todo para estas dos carreras que menciona bien mi compañero, que la Coneau ha observado que no hay vasta experiencia o por lo menos no hay amplios resultados en materia de investigación. Y en ese sentido, decirte que como soy una investigadora de ciencias sociales y humanas, puedo hacer las articulaciones necesarias y por lo tanto hemos desarrollado un programa en el que ambas carreras van a poder primero hacer el camino de iniciación a la investigación para después pasar a ser los propios docentes formadores de recursos humanos y que nuestro estudiantado no tenga que tener ese déficit que bien plantea la Coneau. Muchas gracias. Cierra esta ronda Nicolás Brizuela de Universitarios Unidos. Lo escuchamos. Bueno, para lograr la excelencia académica tan alienada en nuestra universidad y en especial en nuestro departamento, debemos considerarla como la piedra fundamental para alcanzar el prestigio y la jerarquía, por lo cual debemos tener en cuenta a la academia, a la investigación y a la extensión. Para eso debemos realizar distintas acciones, como ser el concurso docente, generando que cada docente jerarquice por sus capacidades y sus antecedentes, no con acomodo de la gestión de turno. Asimismo, dar cumplimiento a las evaluaciones que marca el convenio colectivo que hoy en día se encuentra postergada. Asimismo, promover el acompañamiento a los docentes, a los estudiantes, a los graduados y a los no docentes en la generación de proyectos de investigación extensión y sobre todo para que puedan publicar sus resultados. Teniendo en cuenta mis antecedentes en los procesos de acreditación de carrera de posgrado ante CONEAU y ante entes internacionales, es necesario implementar políticas sólidas que nos permitan salvar las debilidades que hoy existen en la carrera de grado y en la de posgrado también en el departamento. Realizar un diagnóstico de fortalecimiento de planes de estudio con sus respectivos programas en forma conjunta con las direcciones de carrera y sus respectivos consejos consultivos. Garantizar el efectivo dictado de clase, prácticas pre-profesionales, viajes de estudio, fomentar la participación de proyectos de investigación y extensión en los estudiantes. Gestionar los recursos propios del departamento con destinos específicos para las aulas de simulación y laboratorio de esta unidad académica. Considerando todo lo planteado y en virtud de mejorar y concretar la excelencia académica, el desarrollo de las acciones es un pilar fundamental en el estamento no docente. Vamos a alcanzar la excelencia académica con el acompañamiento de Natacha y Alejandro. Muchas gracias. Les realiza una pregunta María Inés Peralta, de Nueva Unlar. Quisiera saber cómo podrá garantizar la calidad académica de las carreras de abogacía y escribanía, teniendo presente que ambas carreras comparten espacios curriculares y docentes en casi un 85%, mientras que ambas carreras hoy están con planes de estudios diferentes, uno ya desactualizado y otro observado por Coneau. ¿Cómo va a solucionar ese tema? Responde Nicolás Brizuela. Cuenta con un minuto y 30 segundos. Si bien las carreras, como dice la compañera, están compartiendo cátedras, acá hay una sola solución, es el reordenamiento de las cátedras. No puede existir superpoblación de cátedras en distintas carreras que tengan docentes, 5 docentes, 6 docentes para 10 alumnos. Necesitamos la reestructuración de cátedras, necesitamos el acomodamiento de las cátedras, en lo cual cada uno de los docentes puedan realizar las actividades para las cuales han sido designados. Y de acuerdo a eso, ya ordenaremos ambas carreras. Muy bien, muchas gracias. Continuamos ahora con el eje temático vinculación con la comunidad. Inicia exponiendo la candidata de nuevo a un lar, María Inés Peralta. Adelante, por favor. No podemos negar que la vinculación con la comunidad juega un rol importante en el proceso formativo de los cuatro estamentos, porque se convierten en protagonistas de las acciones que se implementan en la comunidad. Sin duda que la universidad va a jugar y va a desempeñar un papel importante en la comunidad local en la cual se inserta, porque se convierte en una impulsora clave de la innovación social, de la innovación económica y también tecnológica. Nuestro espacio propone que se establezcan redes de cooperación y de intercambio con organizaciones públicas y privadas que permitan la implementación de proyectos de extensión en áreas de interés compartido. Asimismo, debemos garantizar la participación de docentes, no docentes, graduados y estudiantes en procesos conjuntos, porque estos proyectos van a poder brindar servicios a terceros. Asimismo, también tenemos que hacer hincapié en capacitaciones y en convenios con organizaciones estatales y privadas que permitan las primeras experiencias laborales de nuestros graduados. Y por qué no también hacer hincapié en la interdisciplinariedad de los trabajos finales y prácticas académicas de cada carrera, porque son las que van a permitir poder satisfacer necesidades concretas de nuestra comunidad. Sin duda que la política de vinculación con la comunidad va de la mano de la idea de que la universidad no solo debe generar conocimiento, sino también debe transferirlo, pero siempre y cuando tenga en cuenta necesidades puntuales y concretas de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta ahora es de Nicolás Brizuela. Tiempo. Teniendo en cuenta, como le dije recién a la compañera, las observaciones en la acreditación de carrera de abogacía donde se escasa la participación en extensión del Departamento de Ciencias Sociales, ¿cuál sería su plan de acción? Y como docente de la carrera de abogacía, ¿cuál es su último trabajo en extensión? Responde María Inés Peralta. Bien, teniendo en cuenta que es un tema de vinculación con la comunidad, me parece que la temática la voy a responder, pero más que todo apunta a excelencia académica. Incorporar los proyectos de investigación y de extensión en nuestro departamento, creo que tengo un ejemplo excelente, que yo ya lo he transmitido en las reuniones que tuve y que me gustaría que abogacía, como la nombró el candidato, pero todas las demás que integran la carrera, tomen ejemplo del IAP, del Instituto de Análisis de Políticas Públicas, que está inserto en la carrera de ciencia política y que con mucho esfuerzo y profesionalismo ha incentivado proyectos de investigación y de extensión. Ese ejemplo claro que tengo en el Departamento de Ciencias Sociales, deseo y quiero que se transmita a todas las carreras del departamento para así reforzar esos proyectos de investigación y de extensión que están faltando o son escasos en otras carreras. Con respecto al proyecto de extensión que me preguntaba el candidato, he tenido la oportunidad de hacer un trabajo conjunto con la carrera de arquitectura, más precisamente con la Cátedra de Patrimonio Cultural, en donde hemos elaborado un proyecto de extensión analizando justamente la problemática... Muchas gracias. Es el turno de exponer del candidato por Universitarios Unidos, Nicolás Brizuela. En relación a la vinculación con la comunidad, es un factor importantísimo y en especial en nuestro departamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideramos importantísimo? Porque consideramos que existe una brecha entre la realidad profesional y la academia de la universidad. En virtud de ello, vamos a realizar acuerdos de cooperación académica que nos va a permitir asegurar la participación de nuestros estudiantes en las prácticas pre-profesionales y, por ende, reducir esa distancia que existe entre la teoría y la realidad profesional. Estos acuerdos también van a generar oportunidades laborales de crecimiento personal a nuestros profesionales graduados. Asimismo, mediante la vinculación con la comunidad, se van a realizar pasantías rentadas, las cuales generan la experiencia laboral a nuestros estudiantes. Cuestiones que con Natacha y Alejandro vamos a lograr la implementación del programa de compromiso social estudiantil en nuestro departamento, que nos permitan promover y elaborar proyectos de pasantía. Desde el departamento vamos a generar la vinculación con editoriales, tanto públicas como privadas, para garantizarle a cada docente, a docente investigador, a docentes extensionistas, estudiantes, graduados y también al no docente la oportunidad de exteriorizar sus trabajos. Fortalecer las relaciones a nivel nacional, local, internacional, a los efectos de lograr la participación de los estudiantes, no docentes y graduados en actividades de investigación y proyectos académicos de extensión. Muchas gracias. Le pregunta Lorena Leizamón. Hay una franja de estudiantes que ya han transitado hasta el último año de su carrera y que solamente se encuentran en instancia de tesis, que si bien es cierto pueden estar participando de algunos proyectos, estos estudiantes tienen serias dificultades para sostenerse en esta etapa por diferentes motivos. ¿Ha pensado cómo esos estudiantes van a lograr su meta para devolverle a la comunidad y revincularlos? Responde Nicolás Brizuela. Con la implementación del programa de compromiso social, vamos a tratar también la posibilidad de que realicen actividades pre-profesionales en distintos lugares. Hoy en día me están llamando con solo hecho de saber que soy candidato a decano del Departamento de Sociales a los fines de que podamos hacer pasantías, podamos hacer trabajos en común y al mismo tiempo poder lograr inmediatamente, apenas asuma la responsabilidad de ser decano, lo vamos a lograr y vamos a realizarlo, es una prioridad para nosotros. Muy bien. Finaliza esta ronda con la exposición de Lorena Leguizamón por gesto un lado. Adelante, por favor. Bien. Decirles que este espacio, cuando ha pensado la vinculación a la comunidad, nos hemos situado en años atrás, cuando decíamos queremos salir de este portón y vincularnos con la comunidad y que la comunidad ingrese a la universidad, que los estudiantes sean parte de esos márgenes que tiene nuestra ciudad y para eso hemos trabajado mucho, hemos trabajado desde la extensión, hemos trabajado desde la vinculación, hemos trabajado voluntariados, hemos diseñado propuestas y proyectos en ese sentido, escuelas populares, escuelas de formación en oficio y un sinnúmero de actividades para tratar de contener y devolver a la sociedad un poco de todo eso que nos aporta, porque si no, ninguno de estos actores que estamos aquí hoy presentes podríamos estar. Pensamos también en trabajar colectivamente con las 22 carreras que componen el departamento, tanto en Capital como en el interior, articulando con las sedes, con las delegaciones académicas, poniendo en función esas unidades didáctico-productivas para generar ese servicio a terceros que tanta falta nos hacen, con los consejos profesionales, para ofrecer esas instancias de capacitación y esos asesoramientos técnicos que alguna vez supimos presentar cada vez que la legislatura nos solicitó y nos convocó. En este sentido, quiero decirles que Gesto tiene una diferencia y es que no piensa en profesionales formados desde una mirada meramente técnica, piensa en profesionales insertos en su medio territorial y desde este lugar poderlos proyectarlos a nivel local y regional. Muchas gracias. Realiza su pregunta María Inés Peralta por Nueva Aular. Sí, le pregunta a la candidata, usted que dijo que era docente extensionista y teniendo en cuenta que la actual gestión está a cargo de la candidata vice-rectora de su espacio. La pregunta es, ¿por qué hay falta de información respecto a la transferencia de conocimientos que se obtienen a partir de los proyectos de extensión? ¿No se ha hecho en estos últimos tres años? ¿Cómo piensa garantizar ese último trayecto del proyecto de extensión? Responde Lorena Leguizamón. Bien, los equipos de extensión sí hemos publicado, más allá de que no se conozcan los resultados, eso también es una responsabilidad, es una corresponsabilidad de los equipos que realizan la extensión. Últimamente se han abierto en distintas universidades nacionales, entre ellas por ejemplo la UBA, revistas de extensión, específicamente para poder publicar los proyectos allí. Además, el departamento tiene una serie de revistas científicas que hay que recuperar, que alguna vez estuvieron indexadas y que son de suma relevancia, supieron ser relevantes en todo el NOA y en toda la región, y las vamos a recuperar para que nuestros docentes tengan la posibilidad de poner ahí a disposición los resultados de sus proyectos. Además, sabemos que presentamos los informes a la Secretaría de Extensión, no al departamento, allí también es un órgano de consulta con el que tendremos que articular para que eso no quede encajonado o guardado o archivado y se pueda poner al conocimiento de toda la comunidad. Muchas gracias. Recordamos que se puede seguir la transmisión de los debates a través del canal de YouTube, del multimedia UNLAR y de sus diferentes redes sociales. Invitamos a los candidatos y candidatas a tomar asiento mientras se presentan las propuestas por estamento. En primer término, docentes. Se invita a Silvana Lara por Universitarios Unidos, a la candidata decana por gesto UNLAR, Lorena Leguizamón, quien presentará la propuesta para el estamento, y a Daniela Peña Polastri por Nueva UNLAR. Expone en primer lugar Silvana Lara por Universitarios Unidos, su tiempo. Bien, gracias. Buenos días a todos. Me presento, soy Silvana Noelia Lara, ex estudiante egresada de la carrera de abogacía de esta casa de altos estudios, docente concursada con 20 años de antigüedad aproximadamente. Hoy me honra ocupar este lugar y decirles que estamos preparados como unidos universitarios para formar parte de este consejo departamental. Y una de las propuestas más importantes que debo decir que solo a un candidato escuché hablar de concurso, pues una de esas propuestas va a ser concurso, basado en la ley federal de educación que garantiza la calidad en la formación mediante la evaluación permanente del sistema educativo. Decirles a la comunidad universitaria que este grupo humano universitario unidos está conformado precisamente por docentes concursados, con docentes con categorizaciones en investigación y con una gran excelencia en extensión. Decirles al colega docente que voy a hacer un puente para sus necesidades y para escucharlos cada vez que sea necesario. Decirle al colega docente que hablar de calidad académica es hablar de concursos, concursos públicos abiertos para ocupar cargos docentes. Decirles al colega docente que al llegar al consejo departamental voy a dar fiel cumplimiento a lo estatuido o a lo establecido en el estamento departamental cuando se refiere a disponer al llamado y sustanciar los concursos públicos y abiertos para antecedentes y oposición. Decirles a la comunidad universitaria que juntos a universitarios unidos podremos recuperar la excelencia académica. Gracias por su atención. Es el momento de exponer de Lorena Leguizamón por gesto un lar. Cuenta con un minuto desde ahora. Bueno, gracias. Lamentablemente tengo que hablar en nombre de docentes proscriptos de nuestra lista, como ya lo mencioné al principio. Ojalá pudieran ellos mismos ser la voz, pero me toca esta responsabilidad. Y quiero transmitir un posicionamiento que es político y que es académico, nosotros en este ítem, por supuesto que tenemos contemplados los concursos, por supuesto que tenemos contemplada la carrera docente, y creemos que es posible, que están dadas las condiciones para que eso se efectivice y que sabemos cómo hacerlo, porque tenemos contactos y redes en el sector, en la región, que podemos traer y que ese costo va a disminuir y que creemos que con nuestras candidatas en el rectorado eso va a ser una realidad. Si llego al decanato, me tocará asumir con un consejo departamental de otras fuerzas políticas universitarias, pero somos cordiales, nos conocemos y será un encuentro amigable sin duda. Cierra la ronda, Daniela Peña Polastri por Nueva Aular. Buenos días. Me encuentro hoy acá y les quería contar por qué, porque integro un equipo que no nació recién, sino que tiene muchas horas de trabajo realizado, muchas horas de intercambio, de búsqueda de las mejores opciones para nuestra universidad. Estoy acá, pero podría estar cualquiera de mis compañeros. Todos, todos compartimos los mismos valores, las mismas ganas, las mismas ganas de construir por nuestra universidad. Creemos en el trabajo en equipo, sabemos que todos los aportes son importantes y esperamos contar con ellos. Los logros de las instituciones nunca son individuales, sino siempre son una construcción colectiva. Desde el Consejo Departamental vamos a luchar por la defensa de los derechos docentes, pero sin descuidar los derechos de nuestros alumnos. Sin duda, ellos son el motor de nuestra labor diaria. Vamos a trabajar por la jerarquización docente, por el reordenamiento de las designaciones, porque los puntos de cada carrera queden en la carrera, que se puedan promover los equipos de cátedra. Vamos a trabajar también para que todas las carreras del departamento cuenten con la calidad académica que requiere el mercado laboral actual. Vamos a promover instancias de diálogo y de cooperación entre las sedes y con los distintos actores de la comunidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Falta mucho, todos sabemos, pero lo importante es dar un paso. Vamos a trabajar todos juntos, ese es nuestro compromiso, entre estos cuatro estamentos, para lograr una universidad de calidad académica. Juntos podemos lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se presentan ahora las propuestas por el estamento estudiantes. invitamos a José Milicay, por Universitarios Unidos, a Alejandra Yael Euliarte, escudero, por gesto a un lar, y a Matías Dante de la Fuente, por nuevo a un lar. Muchas gracias. En primer lugar, toma la palabra José Milicay, por Universitarios Unidos. Buenos días a toda la comunidad universitaria. Me llamo José Milicay y soy estudiante de la licenciatura en Economía. Agradezco este espacio para poder representar a nuestros compañeros del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Nos paramos acá porque ya no tenemos nada que perder. No soportamos más no tener profesores concursados que entran por la ventana, que demore un año realizar un trámite de equivalencias. No toleramos no tener clases, ni condiciones edilicias básicas, cátedras sin programas o con bibliografías desactualizadas. Este fracaso solamente nos lleva a la deserción estudiantil y que la educación tome un rol secundario. Sin embargo, creemos que es posible tener una universidad en orden, donde la regla no sea la ley de la jungla, sino retomar el título de casa de altos estudios. No es casuística, es trabajo duro, en equipo, y poner el mérito por sobre el amiguismo. No vendemos ilusiones ni compramos voluntades. Además, proponemos un reordenamiento del departamento. Frente a la desidia, proponemos interés y gestión, porque tenemos el capital humano para hacerlo. Puede que falten recursos, pero también sobra inmoralidad, desinterés y falta de gestión. Creemos que hay muchas cosas que pueden hacerse sin una caja. Compañeros y comunidad universitaria, la democracia y la libertad se ejercen. Es por eso que este 29 de octubre acompañanos con tu voto. Aún faltan muchas cosas por hacer, pero estamos obligados a hacerlo. No tenemos tiempo para las habladurías del mundo. Estamos ocupados construyendo la universidad que nos merecemos, porque somos universitarios unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de Alejandra Yael Euliarte Escudero, por gesto ULAR. Adelante. Buenos días a los presentes y a los que nos están escuchando por internet. Como ya lo dijeron, mi nombre es Alejandra. Y entre muchos puntos les voy a tocar cuáles son los prioritarios para nosotros como estudiantes. Uno de ellos es la actualización de los planes de estudio, como ya pasó con la abogacía y con contador. Pero no tan solo la actualización, sino la efectiva ejecución de estos planes de estudio. Porque tenemos el caso de la abogacía que por falta de recursos todavía no puede terminar de poder dictar todas las optativas que tiene. Entonces no tenemos un verdadero cursado como corresponde. Además de ello, queremos proponerles una profunda actualización. Es así, dado que conocemos de que todos nuestros planes de estudio deberían estar actualizados y ser concordantes con las demandas que nos tiene hoy el mundo laboral. ¿Para qué? Para que nuestros profesionales del mañana puedan salir de esta casa de altos estudios y además de eso puedan tener una rápida inserción en el mundo laboral. Necesitamos profesionales preparados tanto académica como preprofesionalmente en la parte de la práctica. Por otro lado, también queremos agilizar los trámites dentro de nuestro departamento. Es decir, menor costo y mayor efectivización. Más rápido, para que los estudiantes no tengamos que estar esperando meses por una extensión de regularidad o por una licencia de maternidad. Queremos crear además un área de fomento de la investigación y de la extensión en donde se pueden interrelacionar todos los estamentos que componen nuestra comunidad universitaria. En gesto, nosotros queremos un departamento abierto, de escucha activa y de gestión efectiva. No nos interesa lo mediático como estudiantes, ni tampoco nos interesa qué internas políticas puedan existir. Lo que nos interesa es la excelencia académica, las prácticas de calidad y que nosotros podamos salir efectivamente preparados para el mundo laboral. En donde nuestro departamento garantice escuchar a todos los estamentos y pueda darle la respuesta que necesitan. Es por eso que para nosotros la excelencia, las prácticas preprofesionales y la gestión son fundamentales y nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Expone ahora Matías Dante de la Fuente por Nueva Unlar. Adelante. Buenos días. La educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo. Muchos de nosotros como estudiantes cuando ingresamos por primera vez a la universidad no solo traemos el sueño de obtener un título universitario, muchas veces el primero para nuestra familia, como es mi caso, sino también encontramos una real oportunidad de cambiar nuestro futuro y el de nuestras familias. Es por ello que nos merecemos una educación de calidad. Educación de calidad que hoy en día la universidad no nos garantiza producto del caos en el cual se encuentra inmerso. Un caos en lo académico, un caos en lo administrativo y un caos también así en lo político. Este caos tiene su punto de partida en la falta de orden, en la falta de transparencia y en la falta de gestión que existe tanto en nuestro departamento como en toda la universidad. Este proyecto es una propuesta seria que se trabajó y viene trabajando hace mucho tiempo en unidad, teniendo como pilares fundamentales la calidad académica, el orden, la transparencia y la gestión. Es por ello que para nuestro estamento tenemos propuestas claras, como es el hecho de trabajar la actualización y revisión de todos los planes de estudios en las carreras para formar profesionales acordes y capacitados a lo que hoy en día necesita la realidad social. También así las prácticas pre-profesionales tan necesarias en todas las carreras sociales, jurídicas y económicas. Ello va vinculado también a lo que es las actividades de investigación y extensión para formar profesionales aún más capacitados. Así también lo relativo al acompañamiento y apoyo en lo emocional y en lo académico para aumentar la tasa de graduación y reducir la tasa de deserción estudiantil que existen en todas las carreras de nuestro departamento y en el UNLAR en general. Es por ello que este 29 en primer lugar te pedimos que participes. En segundo lugar, debes decir que nos acompañes a construir juntos una nueva UNLAR, porque es posible. Muchas gracias. Se presentan las propuestas para el estamento de graduados y graduadas. Se invita a Verónica Vilte por Universitarios Unidos, a Jorge Aníbal Nicolás de León Torres por Gesta UNLAR y a Julia Jimena Llabrés Pereira por Nueva UNLAR. En primer término, Verónica Vilte por Universitarios Unidos. Bueno, mi nombre es Verónica Vilte. Como candidata y en representación del estamento de graduado, vengo a proponerles algo que sé que muchos sienten, muchos graduados como yo sienten, que es acercar distancias. Soy egresada de la UNLAR, pero saben que vivo a 200 kilómetros de acá. Otros compañeros míos viven a pocos kilómetros, pero saben que los separa otras distancias. Creo firmemente en el poder de la educación y en el desarrollo de crear espacios donde todos podamos desarrollarnos. Vengo a proponer una creación de plataforma digital para la vinculación profesional con todos los estamentos. Esto va a facilitar el acceso de oportunidades a trabajos para la extensión y para la investigación. Vengo a proponer la fundación de graduados para mantener relación activa de los graduados con la institución. Además, donde se puedan generar actividades que beneficien tanto a los graduados como a la institución. Por último, vengo a dejar un mensaje especial para aquellos graduados adcriptos, donde realmente son los que sostienen los equipos de cátedra y además son los que el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas tiene una histórica deuda para con ellos. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque es ante la falta de impedimento al acceso a la carrera docente. Yo como candidato... Muchas gracias. Es el turno de Jorge de León Torres por Gesto Unlar. Hola. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Vengo a hablarles del estamento menos protagonista y menos vinculado que tenemos. Hoy en día, para participar de las elecciones, somos los únicos que nos tenemos que empadronar. Y cuando nos recibimos y nos vamos a la universidad, no es casualidad, es parte de una tradición que debemos dejar atrás, que necesitamos y debemos dejar atrás. Quiero hablar particularmente de la importancia del graduado, que es la pieza fundamental de nuestra universidad, que somos los sujetos directos de los beneficios de la universidad pública gratuita y laica, que nos hemos dado cuenta que también garantizamos y somos el fiel reflejo de la parte académica. Puntualmente, considero que una universidad no puede crecer en prestigio si está ajena y lejos de las demandas del desarrollo profesional de nuestros graduados y graduados. Yo, como profesional e hijo de la universidad pública, quiero comentarles que para mí es muy importante esta candidatura. Tengo objetivos concretos y claros. Y el interés, para mí el interés de todos los graduados tiene que ver con la participación de ellos en estos órganos que vamos a representar, que buscamos representar de la mejor manera. Las propuestas son las mismas, creo que venimos hablando hace un tiempo. Convenios para más prácticas profesionales y garantizar capacitaciones específicas. Poder ya activar los posgrados ya vinculados. Y buscar, sobre todo, como decía la compañera, trabajar y reconocer en los profesionales ad honore que son parte de las cáteras. Esto lo vamos a realizar con Miriam, con Mercedes y con Lorena. Es por eso que este 29 de octubre necesitamos que nos voten a gesto para... Gracias. Cierra la propuesta para el estamento Julia Llabrés Pereira de Nueva Unlar. Buenos días a todos y todas. Hoy me encuentro aquí para traerles una propuesta que ha surgido del diálogo y de la escucha activa que nuestro equipo ha logrado ya establecer con nosotros los graduados. Mi pregunta es, ¿puede nuestra universidad realmente ser la puerta al éxito, al crecimiento personal y profesional que esperamos? Y la respuesta es claro que sí. Pero para eso necesitamos un cambio y necesitamos orden. Necesitamos espacios de encuentro para los graduados, para que no nos sentamos desvinculados y excluidos de nuestra universidad. Vamos a trabajar para poder ampliar la propuesta de posgrados, para poder formarnos de manera continua y actualizada, porque necesitamos poder afrontar los desafíos del mercado laboral. Además, queremos realizar una reforma normativa en cuanto a los procedimientos de ascripción, para que el graduado tenga garantizado, para que podamos acceder a la carrera docente, porque somos hijos de esta universidad, somos el producto de esta universidad. Nuestra universidad tiene que ser una incubadora de ideas, que propenda al desarrollo local, como a través de proyectos de extensión, proyectos de investigación, de agencias de vinculación formativa y laboral. Y los graduados tenemos que tener un rol activo, tenemos que devolverle el prestigio que nuestra carrera, o que nuestra universidad nos ha dado. Queremos fomentar el acceso a becas a través de convenios de cooperación y colaboración con agentes y entidades públicas y privadas, nacionales, provinciales e internacionales, para posicionar a nuestra universidad en el mundo. ¿Por qué? Porque el graduado del AUNLAR tiene que ser un agente de cambio para la sociedad, tiene que retribuirle lo que obtuvimos de esta universidad pública y gratuita. Les pedimos por eso que con Nati, Luis y María Inés y un gran equipo, nos acompañen el 29 de octubre. Muchas gracias. Se presentan ahora las propuestas para el estamento no docente. Invitamos al escenario a Fernando Martínez Loza, por Universitarios Unidos, a la candidata decana Lorena Leguizamón, quien presentará la propuesta por gesto AUNLAR, y a Eduardo Fabián Fuentes, por Nueva AUNLAR. Muy bien. Expone en primera instancia Fernando Martínez Loza, por Universitarios Unidos. Buenos días, queridos compañeros y miembros de la comunidad universitaria. Vengo a ponerme en consideración de todos ustedes. Vengo participando ya activamente hace 14 años como estudiante, graduado y hoy como trabajador no docente. Durante este recorrido me ha permitido conocer y sentir y generar ese amor por la universidad. Hoy vengo con mucha humildad, con mucho respeto, sin odios ni resentimientos, a proponerles a que trabajemos juntos. En primer término, a tener una participación activa en el co-gobierno. No voy a ser un consejero que asuma el mandato y después no vaya a cumplir su función. Vengo a proponerles a que generemos esos ámbitos de diálogo interestamentales. Todos somos importantes para generar la modernización de los circuitos administrativos tan pedidos por los estudiantes, los docentes y los graduados. Vengo a proponerles que voy a ser el garante inrestricto de los convenios colectivos de trabajo en la jerarquización de los docentes y no docentes. Vengo a pedirles un voto de confianza para restablecer en nuestra querida ULAR la honestidad, la responsabilidad en la gestión de la cosa pública. Porque el ULAR es de todos, no de algunos. Debemos terminar con la industria del juicio. Debemos terminar con las proclipsiones de los compañeros por pensar diferente. Porque a una junta o un consejo superior que no da quórum no resuelve y no se hace cargo de las cuestiones de la ULAR. Por eso, como miembro de este grupo Universitarios Unidos, le vengo a pedir que nos apoyen con su voto. Natalia Rectora, el GRI... Muchas gracias. Le sigue la candidata decana, Lorena Leguizamón, por gesto un lar. Dispone de un minuto a partir de ahora. Adelante. Bien, mi tiempo es más acotado porque no pueden participar mis compañeros del espacio. Sin embargo, voy a hablar por ellos con cuatro propuestas que construimos colectivamente porque siguen sosteniendo esta candidatura y siguen participando. En ese sentido, proponemos generar condiciones de trabajo aptas. Sabemos que no todas las oficinas reúnen las condiciones para trabajar todo el día, como es el requerimiento de las horas de un no docente. Queremos también gestionar un ambiente laboral de cordialidad por los problemas de salud mental que ya se han expresado en el estamento en gran medida. Garantizar la escucha activa a todos nuestros docentes. Esta decana se propone como un integrante más de un gran equipo en el cual el no docente va a tener una parte fundamental en la toma de decisiones. Y, por supuesto, queremos garantizar los convenios colectivos de trabajo y todo lo relacionado a la carrera no docente para todas las agrupaciones no docentes de esta universidad. Muchas gracias. Finalizamos esta ronda con la exposición de Eduardo Fuentes por Nuevo Aular. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Yo quiero empezar con dos agradecimientos. Primero, a la carrera de Comunicación Social y Ciencia Política quien lleva adelante este debate con nivel universitario. En segundo lugar, a mis compañeros del Multimedio Unlar, compañeros y compañeras, que llevan de forma muy profesional imagen, sonido y contenido para muchas personas de las que no pueden estar hoy aquí con nosotros. Decirles que estoy muy orgulloso que Nuevo Aular me haya elegido como un futuro trabajador en el Consejo Directivo de Sociales, departamento que tiene mi carrera, entre otras, que es la licenciatura en Comunicación Social, y que esta universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, hoy denostada, me ha dado como cuestión personal y profesional, como ascenso personal y profesional, perdón. Decirles que voy a trabajar muchísimo en el departamento de un montón de problemáticas que son intrínsecas y que son inherentes a todos los departamentos. Estoy hablando de lo institucional, estoy hablando de lo académico, y estoy hablando de lo presupuestario. Seguramente eso es común a todos, y le vamos a prestar atención, pero le vamos a poner el punto, y le vamos a poner el foco, en un tema que es insigna de esta nueva gestión que se llama Nuevo Aular, y que va a ser Nuevo Aular, y que tiene que ver con la acreditación de carreras en este departamento, y en las carreras de todos los otros departamentos. Finalmente, pedirles muy humildemente, a todos los que participamos de este proceso electoral, que tengamos la suficiente madurez política, y también propendamos a la pacificación para que este 29 de octubre podamos coronar un nuevo gobierno del que nos sintamos orgullosos de esta institución que nos ha dado y que nos sigue dando tanto. Finalmente, termino con un lema de la próxima. Muchas gracias. Llega el momento final en el que cada candidato y candidata para el decanato tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar las razones por las que deberían votarlo. En primer término, escuchamos a María Inés Peralta de la Fuente, de Nueva Aular. Bien. Ejerzo la docencia en esta Aular hace 26 años. Soy docente investigadora y ejerzo también mi profesión de abogada hace 29 años. Considero que puedo interiorizarme y ya me he interiorizado de cada problemática que aqueja a las carreras de nuestro departamento. Conozco a la universidad en sus tres funciones. Por eso, hoy me pongo en consideración de la comunidad universitaria para ejercer tan honorable cargo de decana con responsabilidad y profesionalismo. Considero que a un candidato no lo define su discurso, sino más bien su trayectoria. Trayectoria que la podemos conocer por los actos que llevó a cabo con anterioridad y por la forma en que se desempeñó. Por eso, mi candidatura y la candidatura de Natalia y Luis la definen el ejercicio de la docencia, de la investigación y su desempeño profesional. Tengo un equipo de consejeros en el departamento que son un orgullo para mí por su compromiso por la UNLAR. Por eso, aspiramos a que este cambio profundo que necesitamos se haga realidad. Y los invito para que junto a Natalia y Luis podamos reconstruir nuestra querida UNLAR. Muchas gracias. Expone ahora Lorena Leguizamón por gesto UNLAR. Bien. Agradezco la presencia, la participación y el respeto de mis colegas que aquí presentes. Yo simplemente decirles que nuestra propuesta es una propuesta plural, es una propuesta diversa. Como ya les mencioné, somos de diferentes sectores, pero creemos que hay un objetivo supremo y es el de la Universidad de La Rioja y para La Rioja. Estamos asentados en una planificación con una fuerte impronta territorial. Una planificación que ha recordado los orígenes de esta universidad. De esa universidad que madres y padres de distintos puntos del territorio provincial han venido a solicitar en el año 71-72. La misma universidad que luego tuvimos que defender gracias al estudiantado y se paró en el 2013. Y que hoy atraviesa una nueva instancia y una nueva crítica coyuntural por lo cual está eclosionando múltiples manifestaciones en todos los diferentes puntos del país. Somos un equipo consolidado, pertenecemos a todos los estamentos, hay una escucha activa y eso mismo pretendemos replicar en nuestro departamento. Las 22 carreras trabajando colectivamente con todos los estamentos integrados. por eso les pedimos que el primer gesto sea un voto de confianza hacia esta lista porque tenemos mucha experiencia, sabemos cómo hacerlo y cómo llevarlo adelante. Muchas gracias. Es el turno de Nicolás Brizuela por Universitarios Unidos. En primer lugar debemos tener en cuenta que la importancia de la democracia que se vive en un lar debemos cuidarla y sobre todo desarrollarla en el marco de la ley. Por eso lo invitamos a cada uno de ustedes a participar este 29. En segundo lugar y no menos importante es destacar que tengo la experiencia en gestión académica, en gestión administrativa dentro del departamento. Asimismo, ustedes pueden ver que soy esto, soy transparente, soy honesto, digamos, no tengo nada que esconder. En tercer lugar, tengo una experiencia de más de 17 años como docentes concursados y no docentes que avalan la gestión del departamento. Los invito a todos a trabajar en forma conjunta para que seamos un departamento de puertas abiertas. Como Universitarios Unidos debemos ser responsables también al momento de realizar nuestras propuestas. La universidad no es lo mismo que la política de afuera. No podemos mentir o prometer cosas que no sean de imposible cumplimiento. De la universidad no todo se puede. En definitiva, no juguemos con la ilusión de los estudiantes, docentes, graduados y no docentes. De modo de ejemplo, prometen a los decanos modificación de situación de no docentes, siendo que es facultad exclusiva de los rector. Prometen implementación de promoción directa, violando el reglamento de alumnos. Muchas gracias. Requerimos, por favor, la atención de todos ustedes. De este modo, damos cierre a este debate. Agradecemos la participación de los candidatos y las candidatas que se sumaron a este espacio. También al equipo de organización de la carrera de comunicación social y de la carrera de ciencia política. Destacamos el trabajo conjunto con distintas áreas de la universidad, como la Secretaría de Relaciones Institucionales, la Secretaría General y la Escuela de Informática del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Agradecemos la locución de Soledad Luna y Rafael Atencio, la asistencia en sonido de Iman Alaniz y todo el trabajo del equipo de Multimedio Unlar que hizo posible la transmisión de este evento. Los invitamos a seguir. Pedimos silencio, por favor. ¡Gracias!